Muy buenas noches, en esta oportunidad nos hacemos un enlace telefónico en directo desde Guaral hacia la ciudad de Pucallpa para la página guaralaldia.info Nos comunicamos con Martín Llanos, adelante Martín, ¿tienes alguna novedad por allá? Muchas gracias a amigos de guaralaldia.info para informarles a esta hora de la noche hoy sábado 16 de septiembre, informarles que sobre las 9 y 30 de la noche la delegación de Unión Guaral arribó al aeropuerto de esta localidad de Pucallpa aparentemente con tranquilidad, sin embargo mientras se dirigían hacia el centro de la ciudad aquí de Pucallpa para hospedarse, hubo un intento por parte de los hinchas de agresión directa a los jugadores arrojando piedras al vehículo que transportaba a el equipo. Vamos a ver, en estos instantes la policía habla con hinchas del club local. ¡Gracias!